3, 2, 1 Derecha rápida Derecha media, izquierda rápida Derecha en K Izquierda rápida, izquierda rápida Izquierda rápida Derecha rápida Derecha rápida, izquierda en K Larga Derecha rápida, izquierda rápida Derecha rápida, izquierda media Izquierda rápida Izquierda rápida Izquierda media Izquierda media Izquierda en K Derecha en K Izquierda en K Derecha 90 Izquierda en K Derecha rápida Izquierda media Izquierda media Izquierda en K Larga Izquierda en K Derecha rápida Izquierda en K Izquierda rápida Derecha rápida Horquilla derecha Izquierda rápida Derecha rápida Izquierda media Izquierda en K Izquierda rápida Izquierda rápida Izquierda rápida Izquierda rápida Izquierda rápida Izquierda rápida Derecha rápida, derecha media, derecha rápida, izquierda media, izquierda en K, larga, derecha media, derecha media, izquierda en K. Derecha media, izquierda media, derecha rápida, izquierda media, derecha media, derecha media, izquierda en K. Izquierda media, derecha media Derecha en K, izquierda rápida Derecha media Derecha en K, izquierda en K Derecha media Izquierda media, derecha 90 Izquierda en K, derecha media Izquierda rápida Izquierda media, derecha rápida Derecha media Derecha media Derecha rápida Derecha rápida Horquilla izquierda Derecha rápida Derecha en K Derecha media Larga Horquilla derecha Izquierda 90 Izquierda media Larga Izquierda en K Derecha media Izquierda en K Izquierda en K Derecha 90 Izquierda 90 Izquierda 90 Derecha rápida Izquierda rápida Derecha rápida Izquierda rápida Izquierda rápida Derecha rápida Izquierda rápida Derecha rápida Derecha en K Larga Izquierda en K Larga Izquierda media ¿Derecha rápida? Izquierda media, derecha media, larga, izquierda en K, izquierda media, larga, izquierda media. Izquierda en K, derecha media, izquierda rápida. Izquierda media, izquierda media, izquierda rápida. Izquierda media, derecha media, izquierda en K, para... ¿Derecha rápida?